Notan las diferencias, ¿no? En otras reservas todo va mucho más avanzado y aquí pues vamos poco a poco descubriendo... También es cierto, no sé si conozco las características de esta reserva, es que toda la reserva se sitúa en una finca que es completamente privada. Aquí se firmó hace... en el 2007 creo que fue, si no recuerdo mal, un contrato de custodia de territorio con el propietario, que son las familias Raventós. Y posteriormente, la propia familia nos solicitó que esta finca, su finca, fuera declarada de reserva necológica. Ellos conocían a Sr. Beer Life bien y conocían esta modalidad, ¿no? Y así se hizo. Entonces hay un compromiso muy fuerte de la familia por recuperar, mantener y mejorar la cuidadosidad y una responsabilidad que adquirimos por parte de Sr. Beer Life porque, concretamente, el embalse que tenéis aquí, que es el base del PAS, es un embalse de regulación privado de esta finca, de estos propietarios. Bien, pues en este embalse hubo, que desapareció, una gran colonia de garzas gigante que para Aragón y casi para muchas de las zonas interiores de la provincia ibérica es raro, que hay tanta cantidad de garzas fuertes, incluso había varias garcias cangrejeras recoluciéndose, que es todavía más raro. Bueno, y con la cantidad, hubo un momento, con la acumulación de reyecciones, se murieron los árboles, sobre todo eran cipreses, tamarices y demás, y murieron todos de golpe y sí desapareció la colonia. Bueno, han quedado garzas imperiales, hay una de toro, hay una garza más, pero no es, hay un martinete, pero no es la cantidad de garzas que había entonces. Entonces, uno de los objetivos es recuperar esta garcera, dar la posibilidad de que se puedan reproducir las golondrinas de mar, sobre todo la bagaza pico negra del fumarén, y por eso traemos hoy esta isla, es uno de estos intentos de recuperar y favorecer a estas especies. Supongo que lo sabéis por los informes en el interior de España, está fatal la reproducción de estas dos especies. Y bueno, y por otro lado, en la propia finca, esta es la parte, digamos, del embalse, y esto es cepa, por cierto, estamos en cepa ahora mismo. Pero el perpetuario quiere, además, que toda la parte agrícola que está en total hay unas como mil hectáreas, y aquí se cultiva de forma intensiva. Bueno, estos invernaderos son de planta de fresa, que luego lo llevan a otro lado, hay cerezo, hay alfalfa, hay nogales, hay viñas, hay también algo de cereal, y es una finca muy intensificada. De lo que se trata es de mejorar la biosciedad y tratar de compatibilizar este uso muy intensivo del territorio, y compensar de alguna manera el impacto que tiene. Y eso es algo que es muy interesante porque, bueno, la familia lo dice incluso en los programas de televisión que hay grabados sobre la finca. Dicen, pues, que, claro, que ellos consideran que la finca tiene un impacto ambiental, y que tienen que devolver a la naturaleza parte de ese impacto ambiental que están causando. Y es muy interesante porque, no solo en Aragón, sino también en Cataluña, como sabéis muy bien, todo este corredor del finca, de las zonas entre Fraga, la Plana de Lleida, etc., hay una gran cantidad de fincas de este estilo. Entonces, esto puede ser un proyecto demostrativo de primer orden para poder llevarlo a otras muchas fincas. De hecho, ya hay dos o tres fincas colindantes, cercanas, que estarían interesadas en poner en marcha lo que se pongan aquí. Bueno, pero por ahora, poco a poco, como os digo, piano piano, vamos a colocar, hoy vamos a construir una isla flotante para estas vagas formales, o para otras aves que se quedan producidas, pues, en invierno, etc., etc. Vamos a colocar también dos señuelos de García Huellera, que los vamos a colocar en el Soto, y vamos a colocar también cinco cajas nido de carraca. El dueño ya puso un montón de cajas nido de carraca, pero vamos a poner más, vamos a poner cinco más. Y para ello, entonces, haremos tres equipos. Un equipo principal que esté aquí, montando la isla y demás. Un segundo equipo, nos iremos a Soto a colocar unas cajas así, telescópicas y tal, los señuelos, y un tercer equipo, se irá a colocar las cajas nido de carraca. Entonces, os presento Jorge, que también es socio de Seorbeer Life, financiador, de grupo local. De Aequítalos. Aequítalos, viene de Guadalajara, o reside en Guadalajara, y es uno de los técnicos que está haciendo los censos en la zona y bastantes cosas. Y él ha estado preparando dónde colocar las cajas nido y un poco de esta. Entonces, un equipo se irá con Jorge, otro equipo, como digo, se queda aquí con la isla, y otro equipo, vamos a colocar las garcillas. Cuando esté montada la isla, pues hay unas piraguas ahí dentro, sacaremos las piraguas y nos iremos llevándola... No sé, no sé, está prohibido utilizar las cajas con motor. Utilizaremos piraguas para arrastrar las islas entre dos o tres y llevarla allí. Entonces, si os parece, bueno, no, 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 no te cuento muchas más presentaciones.